Buenas y bienvenidos a esta aventura que es ver One Piece desde el principio, el anime, gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar de Enemies Lobby's post, o sea, después de Enemies Lobby, lo que sería la última parte de la saga de Water 7. En otra saga ya, en este momento, vemos ya las cosas un poco recuperadas después de la guerra de Enemies Lobby. Vemos que vamos a descubrir básicamente el nuevo barco, el Sunny, un barco que, bueno, está muy chulo. Pero vemos también cómo Luffy se reencuentra con viejos amigos, se encuentra con Show. Descubrimos que Grab es el abuelo de Luffy y es un tío que es uno de los jefazos de la marina, lo cual dices guau. Volvemos a ver a Toby, a Novi o como sea, y al rubio también que le vaciló a la niña, también lo vemos, pero un poco raro. Vemos que están ahí los dos en la marina ahí pegándole fuerte y les hablan un poco de cómo están las cosas, de la cadena de Kaila leía un poquito parda y que sus recompensas han subido. Y vemos también un poquito cómo las recompensas de cada uno posee, cómo reacciona cada persona que lo conoce y demás. Está muy chulo, la verdad. Y luego vemos una cosa muy importante porque a pesar de que Usup luchó junto a los nakamas para recuperar a Robin, Usup en ningún momento pidió perdón. Y eso es intolerable porque esta saga, la saga de World of Seven, para otra cosa no, pero para reafirmar y enseñar a Luffy a ser capitán es la base. Es la base porque es cuando Luffy aprende que tiene que ser y tomar decisiones muy complicadas y muy jodidas y imponerse sobre los demás porque si quiere ser capitán es lo que corresponde. Y Usup no le había perdido perdón por lo que hizo. Y en ese momento los nakamas se iban sin él, a tomar por saco, se iban sin él. Y finalmente Usup le pide perdón por todo lo que ha hecho. Y en ese momento es cuando Luffy lo coge, que es un momento precioso, pero precioso. Es muy bonito, joder, es que es muy bonito, me gusta mucho. Y básicamente esta es la saga, es un poco para la reconstruir, para estabilizarnos un poco después de todo el lío, porque es que si sumamos las dos sagas tenemos casi, casi no, tenemos 20 horas de Water Seven, casi 25 horas, o sea, casi una normalidad. Y hacía falta sentar un poquito, esta saga se agradece, es un poquito más liviana. Y es un tab muy guay, está muy guay. Ya empezaría después más mandanga, que ya hablaremos de ella más adelante. ¿Qué te parece? Bueno, también descubrimos que esta señora de aquí, esta señora de aquí, es una sirena. Y les hablo un poco ya, que también me sorprende mucho, que hay ya cosas muy planeadas. Se habla también ya de la isla de Yoyin, y aún falta muchísimo para la isla de Yoyin. Ya lo tienen como próximo objetivo, y es como, joder, si aún queda algo grosso. Pero bueno, pues ustedes opináis, os gusta este capítulo, ¿cuál es vuestra opinión? Vamos a comentar un poquito, a mí me gusta mucho hablar con la gente, así que comentad abajo los comentarios. Compartid este vídeo con más gente que le guste guampilla, a ver si me gustaría muchísimo tener agentes. Pues bueno, acompañándome en esta aventura, que es ver One Piece por primera vez. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, y chao, peace, chao.